...de retiros y convenciones, la certeza del movimiento misionero mundial. Es un privilegio para mí dejar con todos nosotros al pastor reverendo Rómulo Vergara con el mensaje que el señor ya puso, desde que venía en el avión ya traía el mensaje adentro. Dios le bendiga mucho. ¡Aleluya! Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A Dios damos toda honra y gloria. Y aquí hay un ambiente de gloria. ¡Aleluya! Aquí estamos bajo la cobertura de la presencia de Dios. ¡Aleluya! Hay algo especial aquí. ¡Aleluya! ¡Él vive! ¡Aleluya! Dios les bendiga, mis amados, a todos. ¡Qué gozo estar aquí con todos ustedes! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Reitero los saludos a nuestros amados oficiales aquí, al reverendo Humberto Henao, con mucho gozo. Les saludamos y es un gozo tenerle aquí, ¿verdad que sí, hermanos? ¡Sí! A nuestro amado pastor, a nuestro amado pastor, al reverendo también, Álvaro Garavito, su familia. Nos gozamos de estar aquí con ellos, alabado sea Dios. ¡Aleluya! A mi hermano, Clemente Vergara. ¡Aleluya! Pastor allá en Curazao y supervisor de las Antillas y las Guyanas. Y conmigo, pues, los dos estamos en la supervisión misionera del África, alabado sea Dios. Dios bendiga a la hermana Gladys. También Dios bendiga a mi esposa que está aquí conmigo en esta ocasión. Dios bendiga por ahí mi hija, Salín, que ya vive aquí, ya hace unos años. Dios bendiga a mi yerno, Will, Gloria al Señor y a mis dos nietitas. Alabado sea Dios. Dios bendiga a estos hermanos supervisores, prepítenos. Dios les bendiga a todos, un abrazo para todos. Dios bendiga a esta juventud maravillosa. Dios bendiga a toda esa audiencia que nos está siguiendo a través de los medios para disfrutar de esta convención, porque son días especiales. Son días de gloria, hermanos. ¡Aleluya! Y aquí está la gloria de Dios, hermanos, esta noche. Bendito el poder de Dios para siempre. Es una convención juvenil, una fiesta para los jóvenes. Pero en esta fiesta se vienen también los mayores. Amén. Porque de lo que comen los jóvenes, comen los mayores aquí también, hermano. Comemos de la misma mesa. Y el mismo pan. Alabados sea Dios. En cierto país, el pastor organizó una actividad con la juventud de la iglesia. Y él se fue adelante a la ciudad a los preparativos y cuando llegó el transporte, el expreso, el autobús con los jóvenes, él estaba ahí en la puerta cuando llegó el autobús para recibir a los jóvenes en la puerta del autobús. Y la primera que se bajó fue una anciana. ¡Aleluya! Y el pastor ahí como incómodo de ver que estaba una anciana ahí con los jóvenes y dijo, ¿y usted aquí, hermana? Ella le dijo, sí, pastor. Y en el cielo también va a ver. ¡Aleluya! ¡A Dios la gloria, hermano! ¡Cristo vive para siempre! ¡Precioso el Señor! Bien, amados, vamos a abrir las Escrituras en Primera de Samuel. Quiero compartir algo para los jóvenes. Alabados sea el nombre del Señor en esta noche. Enviamos un saludo muy cariñoso a nuestro amado presidente, reverendo Gustavo Martínez, a la hermana Carmen, su familia, a nuestro hermano Rodolfo allá en el Perú, a nuestro apreciado hermano también, reverendo José Soto, y a todos los integrantes de la Junta Internacional donde estén, los saludamos desde acá. ¡Gloria al nombre de Cristo! Y a toda esa audiencia que nos siguen, Dios les bendiga mucho. ¡Gloria a Jesús! Leemos la palabra en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, en adelante, en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga a nuestro hermano Andrés. Alabado en el nombre del Señor que está aquí colaborando, y apoyando, y ayudando, en toda esta parte de los medios. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! En el Perón, en la olla, en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera, hacían con todo Israelita que venía a Asilo, así mismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después, toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino, dámela, ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un espot de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Alcana y a su mujer, diciendo, Jehová, te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Señor Dios de los cielos, Dios maravilloso, aleluya. Gracias, gracias por tu presencia hermosa y maravillosa que sentimos, Señor, en este auditorio, aleluya, en este inicio de esta convención juvenil. Gracias, Señor, por este pueblo que se ha esforzado y se ha sacrificado, y ha llegado hasta este lugar con la disposición y con sed de ti, Señor, de tu palabra, de tu presencia, de tu gloria, de la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nos ponemos en tus santas manos para que el Señor de gloria, como a él le plazca, se glorifique y nos ayude y nos use para bendición de muchos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te suplico tu ayuda y gracia, Padre, en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Comparto esta palabra. Jóvenes que se guardan para Dios. Jóvenes que se guardan para Dios. Damos a Dios toda la honra y la gloria por esa juventud tan maravillosa que hay en este lugar, y no sólo en este lugar, sino en esta maravillosa obra del Movimiento Misionero Mundial en todos los países. Alabado sea el Señor que de buena voluntad y buen gusto han aceptado esa palabra y esa sana doctrina, esos principios bíblicos y esa vida de santidad y de consagración al Dios de los cielos. Alabado sea Dios, en medio de este tiempo tan difícil en que vivimos, donde hay tanta vagancia, tanta superficialidad espiritual. Alabado sea Dios, en muchos sectores o grupos que se dicen ser cristianos. Bendito sea el Señor. Esta obra mantiene un perfil, una línea de santidad, de pureza, de consagración delante del Señor. Y la vivimos, y la apreciamos, y la practicamos, y la predicamos todos, mayores, adultos, alabado sea Dios, y la juventud es muy receptible a esta palabra maravillosa, a esa enseñanza sana, a esa enseñanza viva, gloriosa, alabado sea el Señor, viviendo el Evangelio, el Evangelio de verdad, el Evangelio antiguo, el Evangelio original, el Evangelio de principios, de una alta moral, y de conceptos bien altos. Bendito el Señor, delante de la humanidad, alabado el nombre de Cristo, para siempre. Aleluya. Por eso nos asiste la presencia de Dios. Por eso nos asiste la gloria de Dios. Por eso nos asiste la gracia de Dios. Por eso nos asiste este ambiente maravilloso, y glorioso. Porque Dios se mueve, donde hay santidad, donde hay obediencia, donde hay sinceridad, y donde hay rectitud, para Dios. Al nombre de Cristo, gloria. Jóvenes que se guardan para Dios, cuando otros se distraen, se entretienen, en cosas banales. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Porque a veces hay los, en las iglesias, los jóvenes, que realmente se quieren consagrar, y vivir para Dios. Y se ocupan, y se dedican, alabados a Dios, y viven una vida, apartada, y separada, con un testimonio hermoso, para Dios, y para los que le rodean. Pero a veces hay otro grupo, que se entretiene, en cosas, muy triviales, en cosas, muy superficiales, alabados a Dios, y no, dan la talla, que deben de dar, delante de Dios, y de los que le rodean. Bendito el nombre de Cristo, para siempre. A su nombre, gloria. Gloria. Ahí donde leímos, dice que los hijos de Elí, eran hombres impíos, y no tenían conocimiento, de Jehová. Alabados a Dios, y ya vemos, lo que allí dice, en los textos, que siguen, como los, criados, de estos hijos de Elí, jóvenes sacerdotes, jóvenes, que ejercían un ministerio, alabados a Dios, pero lamentablemente, no calificaban, la conducta, que ellos, vivían, o demostraban, llevaban, era una conducta, depravada, alabado en nombre de Cristo, para siempre. Y sus criados, llegaban de una manera, arrogante, altiva, soberbios, alabados a Dios, y de lo que se sacrificaba, para Dios, y se ofrendaba, para Dios, no permitían, ni esperaban, que se hiciera, primero, verdad, la ofrenda a Dios, sino que ellos, la tomaban, por la fuerza, bendito el nombre, maravilloso, del Señor Jesucristo, adiós, toda la gloria, hermano, aleluya, esta era verdad, la conducta, y proceder, de los hijos de Elí, y, como dice el versículo, diecisiete, aleluya, era pues, muy grande, oiga, la frase, era pues, muy grande, delante de Jehová, el pecado, de los jóvenes, porque los hombres, menospreciaban, las ofrendas, de Jehová, alabado, en nombre de Cristo, adiós, gloria, no era cosa, sencilla, no era cosa, simple, era un pecado, grande, y esto, había contaminado, había afectado, aún, a todos los que, dice la Biblia, el pueblo de Israel, bendito el nombre, de Cristo, para siempre, adiós, gloria, hermanos, era lamentable, verdad, esta situación, era pues, muy grande, delante de Jehová, el pecado, de los jóvenes, porque los hombres, menospreciaban, las ofrendas, de Dios, oye, y en medio, de ese ambiente, vemos a este joven, Samuel, adiós, la gloria, que se mantuvo, al margen, se mantuvo, a distancia, y no se dejó, contaminar, y me imagino yo, que los hijos, de Elí, quizás, algunas veces, o muchas veces, quisieron influenciar, a este joven, para que, hiciera quizás, lo que ellos hacían, alabados, y a Dios, y como ellos, no respetaban, a su padre, que era el sumo sacerdote, quien sabe, si algunas veces, ya no le hagan caso, al viejo, alabados, y a Dios, ya él está muy viejo, no le hagan caso, alabados, y al Señor, véngase con nosotros, vamos a, a hacer las cosas, que nosotros hacemos, este joven, se mantuvo, hermanos, aleluya, en una actitud, con un perfil, diferente, con un deseo, diferente, con una determinación, diferente, con un propósito, alabado, el nombre de Cristo, a Dios, la gloria, hay los que, fácilmente, ceden, ante tal expresión, hermanos, aleluya, pero cuando hay alguien, que realmente, tiene temor, de Dios, hermano, se guarda, para Dios, amén, y no participa, de tales hechos, y no se involucra, ni hace parte, de las personas, alabados, de Dios, como esos jóvenes, sacerdotes, ministros, alabados, en nombre de Cristo, que vivió una vida, lamentablemente, muy, mal, delante de Dios, y de todo el pueblo, bendito, el poder del Señor, para siempre, amén, él se mantuvo, fiel, alabados, ellos, en medio, de ese mal, que le rodeaba, adiós, la gloria, amados hermanos, vive Cristo, la vida dice, que eran hombres, impíos, corrompidos, degenerados, blasfemos, inmorales, con una conducta, depravada, alabados, al Señor, pero el joven, Samuel, se mantuvo, fiel, y firme al Señor, esos son los jóvenes, que Dios quiere, que hoy, se mantengan igual, porque Dios, cuenta con una juventud, recta, con una juventud, sincera, con una juventud, consagrada, con una juventud, fiel, con una juventud, aleluya, que en su corazón, desean servirle al Señor, alabados sea Dios, alabados sea Cristo, y si el Señor, tarda más en venir, ustedes, alabados sea Dios, van a ser esos predicadores, aleluya, que van a llevar este mensaje, que van a llevar este evangelio, alabados sea el nombre de Cristo, porque se mantienen fieles, bendito, Dios, delante de él, alabados sea Dios, a su nombre, gloria, aleluya, y el joven, Samuel, ministraba, en la presencia, de Jehová, vestido de un esposo, de lino, y le hacía a su, madre, una túnica, pequeña, y se la traía, cada año, cuando subía, con su marido, para ofrecer, el sacrificio, acostumbrado, alabados sea Dios, y dice, y el y, bendijo, al cana, y a su mujer, diciendo, Jehová, te dé hijos de esta mujer, en lugar, del que pidió a Jehová, aleluya, y se volvieron a su casa, y visitó Jehová, a Ana, y ella concibió, y dio a luz, tres hijos, y dos hijas, aleluya, adiós gloria, el y le dijo, alabados sea el señor, al cana, Dios te dé hijos de esta mujer, amén, en lugar del que has pedido, alabados sea Dios, como diciendo, hijos como este, hijos que amen a Dios, hijos que le sirvan a Dios, hijos que se consagren a Dios, hijos que vivan para Dios, hijos que se apartan del mundo, hijos que den testimonio, hijos alabados sea el señor, como este, bendito el nombre de Cristo, a su nombre gloria, estamos viviendo un tiempo difícil, y no es fácil ser joven hoy, pero con la ayuda del señor se puede, con la ayuda del señor se puede, usted puede vencer joven, usted puede perseverar, si usted busca a Dios, usted lucha, y usted se puede mantener en pie, usted se puede mantener firme, alabados sea el nombre de Cristo, y usted puede ser un buen ejemplo para otros, y una buena influencia para conducir a otros, para Cristo, aleluya, al evangelio maravilloso de Dios, si se puede vivir para Dios hoy, porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios, no es aleluya con el esfuerzo nuestro, es con la gracia de Dios, es con la ayuda del Espíritu Santo, es con la fortaleza que imparte la palabra de Dios, a su nombre gloria, usted puede ser luz y sal de la tierra, porque usted vive pegado a Dios, y usted ha venido a esta convención, a recibir fuerza, a recibir fortaleza, a recibir llenura, a recibir la ayuda de Dios, para seguir luchando, para seguir venciendo, para seguir perseverando, a su nombre gloria, porque usted le sirve al Dios que todo lo puede, al que da fuerzas al cansado, y al que le multiplica, al que no tiene ninguna, si usted vino aquí a rastras, alabados y a Dios, si prácticamente lo trajeron obligado aquí, porque no tiene fuerza para seguir adelante, aquí va a recibir fuerza en estos días, aquí va a salir usted, como un gigante, aquí va a salir usted, lleno y fortalecido, aleluya, para seguir adelante, alabados y a Dios, porque Dios quiere jóvenes vencedores, jóvenes que perseveren, jóvenes que ven luz, a su nombre gloria, usted quizá ignora, lo que Dios puede hacer en esta actividad con usted, lo que Dios puede hacer en esta actividad con usted, joven, aleluya, porque Dios tiene propósitos con muchos de ustedes, y Dios los ha traído aquí, aleluya, no para distraernos al perder el tiempo, sino para llenarnos de su presencia, para revestirnos, porque usted está en los propósitos de Dios, aleluya, a su nombre, y dice la última parte del versículo 21, y el joven Samuel crecía delante de Jehová, y el versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo, era secto delante de Dios, y delante de los hombres, que lindo, que lindo, que bueno, amados hermanos, aleluya, que cuando otros se están bajando, hay los que están subiendo, que cuando otros alabados, y al Señor para siempre están cayendo, usted se está levantando, que cuando otros están perdiendo la gracia de Dios, usted está recibiendo más gracia para seguir adelante, que cuando otros no quieren servirle a Dios, usted quiere servirle a Dios, cuando otros no se quieren consagrar, usted se está consagrando a Dios, que cuando otros se entretienen por ahí afuera, usted está adentro del templo, usted está adentro de la congregación, usted está cerca del altar, usted está cerca de Dios, para llenarse de Dios, para llenarse de la gracia de Dios, y de la unción de Dios, que cuando otros están desanimados, y están desalentados, usted está fortalecido, usted está renovado, usted está lleno, usted está dispuesto a seguir, que cuando otros están dando mal testimonio, usted está dando un testimonio maravilloso, que impacta a otros, que anima a otros, que influye en otros, que cuando otros no quieren nada de Dios y de la palabra, usted tiene sed, usted tiene hambre, usted tiene gusto por la palabra, usted tiene apetito por la palabra, usted quiere más de Dios, ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Que cuando otros se estancan, otros se detienen, usted crece, usted crece con la gracia de Dios, usted crece en la gracia de Dios, usted crece en la bendición de Dios, usted crece, ¡Usted madura! ¡Oh, aleluya! Cuando otros están vacíos, usted se está llenando, cuando otros perdieron el interés, usted está interesado en buscar a Dios, ¡Ay, poder de Dios! ¡Aleluya! Cuando muchos jóvenes están desanimados, usted está animado, alabado sea Dios, cuando otros están poniendo la mirada donde no deben ponerla, usted la tiene en Jesús, usted la tiene en Dios, usted la tiene en la meta, usted la tiene allá, ¡Oh, gloria a su nombre! Cuando otros dicen, yo no voy a seguir, yo no puedo, usted dice, yo sí voy a seguir, yo sí puedo, Dios me está ayudando, y Dios me va a ayudar, y yo voy a seguir adelante. Cuando otros están desmayando, usted está en pie, usted está siguiendo adelante, ¡Aleluya! Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al poder de Dios! Él vive para siempre. Usted está librando la batalla, usted está siendo frente al enemigo, usted no se detiene, como dice el juez capítulo 8, El versículo 4 Y vino Gedeón al Jordán Y pasó él y los 300 hombres Oiga, que traía consigo Oigamos esto Cansados, mas todavía persiguiendo Cansados en la batalla Cansados en la lucha Alabados y a Dios defendiendo Defendiendo los que tenían que defender Defendiendo la nación Defendiendo el país Defendiendo lo de Dios Poder de Dios El enemigo huyó Pero ellos lo persiguieron Lo siguieron, aunque cansados Pero dijeron, los alcanzaremos Los derrotaremos No los dejaremos, aleluya Tenemos que alcanzar la victoria completa Tenemos que llegar donde queremos llegar Tenemos que lograr lo que hemos venido a hacer No nos vamos a detener Aunque estemos cansados Aunque ya no podamos Aunque se nos agotan las fuerzas ¡Ay, poder de Dios! Cuando faltan esas fuerzas Viene el auxilio de Dios Viene la fortaleza Porque Dios ve que usted quiere alcanzar la meta Que usted quiere alcanzar la victoria Que usted quiere derrotar al enemigo Que usted quiere vencer ¡Santo! ¡Santo! ¡Oh, poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! Cuando otros pierden el testimonio Usted guarda el testimonio Cuando otros no tienen ya testimonio Usted tiene testimonio delante de Dios Y delante de los hombres ¡Aleluya! Dijo Job desde el capítulo 16 Y el versículo 19 Mas es aquí Que en los cielos Está mi testigo Que el diablo quiera hacer lo que quiera hacer Quiera levantarle a usted una columna Quiera levantarle a usted una situación difícil Pero usted ¡Aleluya! Está limpio en su corazón Está limpio en su alma Su conciencia no lo acusa Su conciencia no lo recrimina ¡Aleluya! 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 Y hay un Dios que testifica desde arriba A favor tuyo Hay un Dios que te va a defender Hay un Dios que te va a ayudar ¡Aleluya! 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 Mas es aquí En los cielos Está mi testigo Oiga Y mi testimonio En las alturas Alabado el nombre de Cristo Para siempre ¡Aleluya! Usted tiene quien lo defienda Usted tiene quien De su mano por sí Usted tiene quien salga Alabado sea Dios Para defenderlo Para guardarlo Porque usted se mantiene firme Se mantiene fiel Se mantiene íntegro Se mantiene recto Se mantiene limpio Se mantiene puro Usted no cae Usted no cede Usted no sucumbe Ante tanta tentación y maldad que hoy hay ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Aleluya! 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 Y recibiendo monsejitos Y recibiendo monsejitos Enamorando ¡Aleluya! Alabado sea Dios Besuqueando a través del teléfono Y haciendo tantas cosas raras Hay aquel que entonces apaga su teléfono Y agarra la Biblia Y estudia la palabra Y aplica ese tiempo para orar Para aclamar a Dios Para llenarse de Dios Para buscar de Dios ¡A su nombre, gloria! A ese Dios le da gracia A ese Dios le da unción A ese Dios lo bendice Cuidado con ese aparatito Alabado sea Dios Que está derribando a muchos Porque es un arma de doble estilo ¡Aleluya! Muy útil por un lado Pero también muy peligrosa Por el otro lado Alabado sea Dios Y si usted no se cuida Y se deja llevar Por insinuaciones del enemigo Va a entrar, ¡Aleluya! En lugares o en páginas Que te van a destruir tu alma Van a destruir tu moral Van a destruir tu testimonio Van a destruir lo poco que usted tenga Usted tenga de Dios Lo desanima, lo desalienta Lo contamina ¡Oh, poder de Dios! Y estamos en el momento Para guardarnos Y no contaminarnos en nada Porque Cristo viene pronto Cristo viene a levantar Una iglesia limpia Una juventud pura Un pueblo consagrado Un pueblo santo Un pueblo que no se deja Alabado sea Dios Quitar la gloria de Dios Un pueblo que no deja Que se pierda la bendición de Dios En su vida A su nombre ¡Aleluya! 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 Quizá le respondería a esos jóvenes Déjanme tranquilos Sigan ustedes en sus cosas Que yo sigo en lo mío Alabado sea Dios ¡Aleluya! No me inviten para eso Porque no los voy a acompañar No voy a estar por ahí Rocheleando ¡Aleluya! Y en estas cosas Que no deben de estar ustedes Bendito sea Dios Yo voy a mantenerme Oiga joven El joven que quiera servirle a Dios No importa el ambiente donde está Ese joven se mantiene Ese joven no se deja contaminar Ese joven no se deja leudar Ese joven no se deja llevar Ese joven dice No, mi meta es el cielo Mi meta es Dios Mi objetivo es la vida eterna Y yo no voy a perder Lo que Dios me ha dado Por andar en lo que no debo de andar ¡A su nombre es gloria! Jóvenes dispuestos para guardar La verdad en la palabra Él vive para siempre Creo que estamos muy cerca A las puertas de un gran avivamiento A nivel mundial Alabado sea el nombre de Cristo Y Dios va a levantar un ejército poderoso De jóvenes ¡Aleluya! Para empezar a enviarlos a muchos lugares Con un mensaje de poder Con un mensaje de gloria Con un mensaje transformador Con un mensaje arrollador Jóvenes que se ponen en las manos Jóvenes que se ponen en las manos de Dios Jóvenes que se entregan a Dios Jóvenes que no pierden el tiempo ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! Que ponen en alto esa palabra Como Daniel Como Asarías Como Misael Como Ananías ¡Aleluya! Que fueron llevados cautivos Y allá no tenían derecho a exigir nada ¡Aleluya! Pero ellos dijeron Alabado sea Dios Proponemos en nuestro corazón Que no nos vamos a contaminar Que no nos vamos a ensuciar aquí Que no vamos a caer en este paganismo Que no vamos a caer en estas condiciones Alabado sea Dios ¡Oh gloria a su nombre! Vamos a defender los principios que hemos aprendido Vamos a defender la palabra que nos han enseñado Nos vamos a mantener en pie Delante del Rey Delante de los hombres No importa Porque le servimos a un Dios vivo ¡Aleluya! 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 Porque no eran cuatro Eran un montón de jóvenes que habían seleccionado Para que aprendieran las letras De los caldeos para que sirvieran en el palacio Pero estos cuatro jóvenes ¡Aleluya! Marcaron de una vez Su posición De aquí no nos va a mover nadie Alabado sea Dios Y dijo Aspenazel que estaba al frente de ellos Ustedes están exponiendo mi cabeza Ante el Rey Ustedes me ponen en peligro Alabado el nombre de Jesús ¡Aleluya! Cualquiera retrocede ¡Aleluya! Ellos dijeron No, nosotros vamos para adelante Alabado sea Dios Nosotros no vamos a cambiar Nosotros no vamos a retroceder Suceda lo que suceda Venga lo que venga Nosotros vamos a hacer luz En este, en este imperio Nosotros vamos a dar testimonio En este imperio Nosotros vamos a demostrar Que hay un Dios diferente El Dios verdadero El Dios real El Dios glorioso ¡Aleluya! Y estos jóvenes Como que dijeron con esa actitud Vamos a sacudir a Babilonia Vamos a estremecer a Babilonia Alabado sea Dios ¡A su nombre! ¡Aleluya! Y ellos le dijeron a A su jefe Haga una prueba con nosotros Por diez días ¡Aleluya! Traenos agua Y legumbres ¡Aleluya! Llévas ese vino Para no sé quién Y esa comida No sé para otros Diez días Y vea después Cómo está el rostro De nosotros Compáranos con los que comen Esos platos Exquisitos ¡Aleluya! Y según veas Entonces vamos a ver Que después hablamos Alabado sea Dios A Dios la gloria Hermano Muchachos decididos Hermano Y eran quizás Adolescentes ¡Aleluya! Pero adolescentes Transformados por Dios Adolescentes Vamos a decir Que nacieron de nuevo Adolescentes Que eran verdaderamente Cristianos Ay que es que yo soy joven Que es que yo soy adolescente Y es que Es que es terrible el pecado Es terrible el pecado Alabado sea Dios Pero más terrible Es que usted tenga a Dios En su corazón Y usted vence A ese terrible pecado Con el Dios terrible Que usted tiene Alabado sea Dios A su nombre Aleluya Quizás este Quizás apenas diría Estos muchachos Están locos Alabado sea Dios Estos muchachos Ni saben lo que les espera Ni saben donde se están metiendo No saben el peligro Aleluya Quizás a mi me quitan la cabeza Pero a ellos se la van a quitar también Por rebeldes Porque no se someten Alabado sea Dios Hermanos No nos podemos someter al diablo No nos podemos someter a la contaminación No nos podemos someter al pecado No nos podemos someter A lo que desagrada a Dios A lo que ofende a Dios Y a lo que contamina la santidad Aleluya A su nombre A su nombre Me imagino Al jefe de ellos Que se estrasnocharía Algunas de esas noches Preocupado No por los jóvenes Sino por él Alabado sea Dios Estos muchachos Si me han metido En un problema serio Como hago yo Para convencerlos Pero a los 10 días Que voy a hacer la prueba Seguro que los voy a ver Anémicos Y los voy a ver Palúdicos Alabado sea Dios Y los van a ver Flacos Y los voy a ver Débiles Alabado sea Dios Y ahí entonces Es que yo Aleluya Los voy a ubicar Ahí tienen que aceptar Lo que se les ha dicho Que coman Alabado en nombre de Cristo El que es de Dios El que está decidido A servirle a Dios No se come cualquier cosa No se come cualquier plato No se come cualquier basura Que sirvan por ahí Aleluya Selecciona su alimento Selecciona su alimento espiritual Su comida espiritual Alabado sea Dios Y come algo Que lo engorde espiritualmente Que lo nutre espiritualmente Que lo santifique Que lo consagre Que lo separe de lo vano Poder de Dios Gloria a su nombre Vive Y mientras Mientras el jefe no dormía Los muchachos dormían completo Aleluya A Dios la gloria Porque cada día Estaban más saludables Aleluya Por ahí no había insonio Lo que había era sueño Para dormir Aleluya A Dios la gloria Claro Hasta la hora indicada Bendito sea Dios Hermano Él vive Y me imagino Que todos los días Observaba el jefe De ellos Y les miraba el rostro A ver si los veía Todos raquíticos Alabados sea Dios A ver si los veía Con los ojos hundidos Y todos pálidos Y los veía Que cada día Iban reluciendo más Los veía mejor Los veía Relucientes Hermosos Aleluya Y es pero oiga Que está pasando aquí Alabado el nombre De Cristo Para siempre A su nombre Vive Cristo Y mientras el jefe De ellos No tenía paz Los muchachos Estaban con la paz De Dios En sus corazones Con el gozo De Dios Aleluya Él vive Y a los diez días Vino la comparación Y los encontró Diez veces mejores Que los que se alimentaban Del manjar Que le traían De la casa Del rey Y del vino Que bebían los otros Alabados Y a Dios Poder de Dios Poder de Cristo Así que ellos Le dijeron A su jefe ¿Te diste cuenta? Eso es lo que vamos a comer De aquí en adelante Por favor Vamos a comer Por tres años Legumbres y agua Y no usted No vaya a pensar Que nos vamos a poner Verdes Alabados Y a Dios Aquí nos vamos a poner Esos relucientes Y saludables Alabados Y a Dios Porque por encima De eso Está la gracia De Dios Con nosotros Está la presencia De Dios Con nosotros Porque nosotros Queremos honrar A Dios Nosotros queremos Honrar al Dios De los cielos Al Dios De Israel Aunque estemos Cautivos En esta tierra Nosotros somos libres Nosotros amamos A Dios Y nosotros No nos vamos A someter A lo que nos va A dañar Espiritualmente A su nombre Joven Si en su iglesia Hay un grupo Que le gusta Es entretenerse En otras cosas Y estarlo chileando No se acerque A ese grupo Aleluya Busque el grupo Que se consagra a Dios Busque el grupo Que busca a Dios Busque el grupo Que lea la palabra De Dios Busque el grupo Que vive para Dios Busque el grupo Aleluya Que renuncia Cada día Él vive Para siempre Aleluya Y con esos jóvenes Dios va a hacer Cosas maravillosas Y cuando vengan Tiempos difíciles Dios los va a bendecir Los va a guardar Porque cuando el rey Levantó aquella Gran estatua Y convocó a todos Las naciones Que estaban por ahí Toda la gente Aleluya Para Hacer la inauguración De esa gran estatua Y dijo Todo el mundo Se tiene que arrodillar Cuando se toque La zampoña Cuando se toque Esto Cuando se toque Aquello Cuando se toquen Todos los instrumentos De música Se arrodillan Todos Alabado Dios Y lo había mandado El rey Aleluya Y se doblaron Todos Menos los tres jóvenes Sadat Mesat Yad Begnego Los que estaban Dispuestos A dar su vida Si era necesario Pero no perder Su salvación Pero no perder Su firmeza Pero no perder Su testimonio A su nombre Y tenían Hasta buenos Puestos de trabajo En buenos En buena posición Y a nosotros No nos importa Que nos voten De trabajo Aleluya Lo que no queremos Es que nos voten Del cielo Aleluya Eso es lo que no queremos Alabado sea Dios Dios proveerá Dios suplirá Dios abrirá puertas Dios irá glorificar Dios no nos va a dejar solos Dios no nos va a abandonar Dios está con nosotros Aleluya Dios hará algo por nosotros Él vive para siempre Tuvieron que suspender Hay tres que no se doblan Aleluya Vamos a repetir nuevamente El asunto Para ver si se van a doblar O no Lo hicieron Y quedaron otra vez Verticales De pie Y así es que Dios Dios nos quiere hermanos Verticales en la palabra Verticales en la obediencia Verticales Verticales en la santidad Verticales en el cristianismo Que no doblemos Aleluya Y el asunto se detuvo Oiga Los muchachos detuvieron Toda aquella ceremonia Y lo denunciaron con el rey Y los llevaron allá Y al rey les digo Es verdad que ustedes No se van a arrodillar Y ellos si Es muy cierto Rey Y ustedes Están dispuestos A mantenerse así Si nosotros estamos dispuestos Aleluya Nosotros nos vamos a mantener Así Porque nosotros Le servimos al Dios De los cielos Y a el es al único Que nos postramos Y nos arrodillamos Para que Lo vaya sabiendo Rey Y el rey Así es la cosa Ustedes son bravos Verdad No, no es que somos bravos Es que somos fieles a Dios Y bueno Y bravos con el diablo Si Alabados Y adiós Aleluya Dios pues bueno Aguántense un poquito Siéntanse ahí Que vamos a mandar A calentar un horno Que hay por ahí Y le vamos a calentar Siete veces Siete veces De lo normal A ver si se asustaban Pero aquel que conoce a Dios Y que ama a Dios Aleluya Y que le sirve a Dios No lo asusta nada No lo asustan amenazas Aleluya Ellos dijeron Si Lo pueden calentar Nosotros esperamos Y si es posible Háganlo rápido Alabado sea Dios Para siempre Y el rey le dijo Ajá Y quien nos va a librar De ese horno El dijo Bueno Le vamos a decir una cosa Rey De ese horno Nos va a librar Dios Y de tu mano También nos va a librar Dios Y el que se iba poniendo Como el horno Era el rey De la rabia Que le daba Se puso Alabado En nombre de Cristo Amén Me imagino Que le di una orden A los que estaban En el trabajo De calentar el horno Calienta eso rápido Ahí Estos muchachos Los van a lanzar rápido No los quiero No los quiero ver Al frente Aleluya Alabado sea Dios Cristo vive Para siempre Y llegó el momento Aleluya Y allá los lanzaron Gloria a Dios Para siempre Y ya creo que Antes que ellos llegaran Ya estaba el Señor Allá abajo Alabado sea Dios Aleluya Esperándolos Bendito sea Dios Y enfrió ese lugar Bendito sea Cristo Y había calor Por todos lados Menos ellos Bendito sea Cristo Caminaban Tranquilos Vendían para allá Y miraban para acá Tremendo esto Aleluya Me imagino Que adoraban a Dios Ahí gloria A Dios Alabado su nombre Jehová Jehová está con nosotros Jehová nos guardó Del horno Jehová nos guardó Del rey Jehová nos guardó Del diablo Porque nosotros Nos mantuvimos fieles Nos mantuvimos en pie Porque nosotros Nos haremos A las pretensiones Del enemigo Gloria a su nombre Aleluya Aleluya Yo no sé Quien le dijo Al rey Vaya y ve Vaya y ve Aleluya Vaya y ve A ver Mira papá Que va lo que está pasando Allá adentro Del horno Y de donde se ocupó De donde se acomodó El rey De la distancia Porque está caliente Alabado sea Dios Y vio cuatro Que caminaban allí Aleluya Alabado sea Dios Y dijo Bueno Pero no fueron tres Que lanzamos ahí Porque hay cuatro Y el cuarto Parece hijo de dioses Alabado sea Dios Para siempre Y el rey Tuvo que decir Esos jóvenes Sirven a un Dios Grande Esos jóvenes Sirven al Dios Verdadero Esos jóvenes Sirven al Dios Que hizo el cielo Y la tierra Esos jóvenes Aleluya Alabado sea Dios Son fieles Y firmes Alabado sea Dios Y los sacaron De allí Y los observaban Por todos lados Y los veían Y no se No olían Ni siquiera A chamuscado No olían Ni siquiera A humo Olían A presencia De Dios Olían A Dios Olían A la gracia De Dios Olían A algo especial Alabado sea Dios Para siempre Y el rey dijo Esa estatua Como estado Desbarata En eso Aleluya De aquí en adelante Le vamos a servir Al Dios De Sadrach Al Dios De Mesach Al Dios De Abednego Y el que no le sirva A Dios El que no le sirva A Dios Va a morir Porque ese es El Dios Verdadero A su nombre Gloria Estos jóvenes Nos demostraron Aleluya Que hay un Dios Real Que hay un Dios Poderoso Que hay un Dios Que no es de metal Que hay un Dios Que no es de yeso Que hay un Dios Que no es de cemento Que hay un Dios Que no es de material Y ahora le vamos A servir a ese Dios Esos son los jóvenes Que Dios quiere Jóvenes que se ponen En la brecha Jóvenes que se ponen En las manos de Dios Jóvenes que no cambian Poder de Dios Aleluya Aleluya Como el joven Josué Que Moisés subió al monte Por cuarenta días Y el muchacho lo siguió Dijo bueno Aunque yo no estoy invitado Para subir allá Pero yo te espero Aquí al pie del monte De aquí no me voy a separar De aquí no me voy a ir Hasta que tú No bajes de allá arriba Alabados Y a Dios Para siempre Que bueno Que hay jóvenes Que estén dispuestos A cualquier sacrificio Que honre a Dios Y que a usted Lo bendiga Y mientras el pueblo Murmuraba contra Moisés Y hablaba mal de Moisés Este joven Se mantenía parte De eso De esa condición De esa habladuría De esa murmuración De esas críticas Se mantenía alejado No pierde el tiempo Pues siga Pues siga mejor Todavía delante de Dios Siga en el altar Siga en el templo Siga en la congregación Siga ahí Ocupa el tiempo En lo sagrado Ocupa el tiempo En lo santo Ocupa el tiempo En lo puro A su nombre A su nombre A su nombre Santo Jóvenes como Timoteo Que cuando se convirtió Porque Timoteo Porque Timoteo Se diferenciaba Quizás a otros Era diferente A otros jóvenes Quizás era el que Primero llegaba Al templo O el que se ocupaba De leer la palabra De Dios Lo veían más Consagrado Lo veían ocupado En las cosas De Dios Alabados O sea Dios Con un interés Maravilloso Delante de Dios Daban buen testimonio De Él Y de ti Que dicen Que dicen De ti Joven Que dirán De ti Joven Que dice Que la iglesia De tú Te congregas De ti Que dice La iglesia Del vecino De ti Aleluya A Dios La gloria Cristo vive Para siempre Si usted Se mantiene Bien La gente Va a decir Ese joven Tiene futuro Ese joven Se le ve futuro A ese joven Dios Tiene propósitos Con él Ese joven Es consagrado Ese joven Es apartado Del mal Ese joven Busca a Dios Ese joven Sirve a Dios Ese joven Se esfuerza Ese joven Se sacrifica Ese joven Se da A Dios Alabado Su nombre Hoy hay mucho Joven Cristiano Entretenido En tonterías En bobadas Alabados Y a Dios Pero usted Pero usted No es de esos Jóvenes Que se entretienen En eso Usted es de esos Jóvenes Aleluya Que se entretienen En lo de Dios En la palabra En la verdad En la santidad En la pureza Alabado En nombre de Cristo Para siempre Y por eso Usted está lleno Y por eso Usted está fortalecido Y el que no está Fortalecido Y lleno En esta noche Dios lo puede llenar En esta noche Dios lo puede Fortalecer En esta noche Usted puede recibir La unción Del Espíritu Santo La fortaleza De Dios La gracia De Dios Para usted Seguir adelante Aleluya Dando un testimonio Maravilloso Oh Gloria A su nombre Si se puede En medio De esta apostasía Que se vive Hoy en el mundo En medio Alabado sea Dios De mucho De mucho Evangelio Que se predica Por allí Amados Aleluya Un evangelio Alabado sea Dios Y un evangelio Tipo Tipo Repuesto Taiwanes Alabado sea Dios Que no dura nada Que no aguanta nada Que no sirve para nada Alabado sea Dios Usted Usted es original Usted es una pieza Original Usted es bueno Usted es de los verdaderos Usted es de los originales Usted es de los que Dios Quiere usar Usted es de los que Dios Quiere llenar Con su poder Con su Espíritu Santo Venga al altar Y dile aquí estoy Señor Venga aquí Dile aquí estoy Señor Hay poder de Dios Aquí está mi vida Aquí está mi vida Delante de ti Padre Aleluya Adora 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 Ay poder Que Dios llena Que Dios llena Ahora Que Dios revista Ahora Que Dios te llene Ahora Dile Señor Aquí está mi vida Aquí estoy En tus manos Aquí estoy En tu presencia Aquí estoy Y a tus pies Lléname 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 Dame las fuerzas No quiero claudicar No quiero desmayar No quiero volver atrás No me quiero contaminar No Señor Te quiero servir Me quiero consagrar Quiero vivir para ti Lléname ahora Unqueme ahora Bautízame con tu Espíritu Santo Bautízame ahora Levántame Restaúrame 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 Señor Aleluya Aleluya Hay poder de Dios Él está llenando Tu vida Él está llenando Tu vida Ahora Él está llenando Ay alaba Oh gloria Déjate tocar Déjate Es tiempo de vivir Es tiempo de vivir Para Dios Es tiempo de renunciar A lo malo Es tiempo El diablo te quiere destruir Joven El enemigo te quiere destruir Pero abrigas en Dios Refúgiate en Dios Ahora Oh gloria a su nombre Él te lleva Recibe ahora Recibe ahora Fuerza Recibe ahora Unción Recibe ahora Fortaleza Recibe ahora 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 Reciba Reciba Él está aquí Para darte Las fuerzas Que necesitas Tienes que ser Un joven Vencedor Oh Poder de Dios Poder de Dios Ay Él te ha traído Para bendecirte Él te ha traído Para que te vayas Mejor Mejor De aquí Él te ha traído Aleluya Para hacer cosas Maravillosas Contigo Oh Poder de Dios Aleluya Señor Señor Yo quiero que otra vez Descienda el fuego que cayó en Jerusalén Que queme lo profundo de mi ser Y estremezca la estructura de mi ser Quiero ya un nuevo mente coste Que queme lo profundo de mi ser Y me haga un instrumento de poder Si yo quiero un nuevo mente coste Si yo quiero un nuevo mente coste Iglesia que te espera duerme hoy Por doquiera se ve mucha religión En los cultos no se siente ese fervor Se ha perdido la sed y hambre de Dios Quiero ya un nuevo mente coste Que llene lo profundo de mi ser Y me haga un instrumento de poder Si yo quiero un nuevo mente coste Quiero ya un nuevo mente coste Que queme la basura de mi ser Y me haga un instrumento de poder Si yo quiero un nuevo mente coste Si yo quiero un nuevo mente coste Si yo quiero un nuevo mente coste Levanten 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 sus manos Dele gracias Esta ha sido una noche importante Dios administrado Dios administrado A pesar del cansancio Que cada uno de los que vinieron De lejanas tierras Traían El Espíritu de Dios se ha movido La presencia de Dios está ahí Ahí está Ahí está Dele Gloria Dele Gloria Todo levanten sus manos Todo levanten sus manos Dele Gracia Dele Gracia Dele Gracia Dele Gracia Necesitamos un nuevo Pentecostel Fuego Divino Dele Gloria Dele Gloria Dele Gloria Dele Gloria Dele Gloria Aleluya 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 Gracias por esta visitación Señor Agradezca al hermano Agradezcale 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 al Señor Dios le ha ministrado Dios ha hablado A través de su palabra La palabra ha venido Y ha tocado nuestra vida Ese pan del cielo Ha descendido mi hermano Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor mío Gracias Por esa misericordia Por hablarnos Por llenarnos mi Señor Gracias mi Dios Aleluya Aleluya Que bueno es el Señor Aleluya Que bueno es el Señor Puede ir volviendo a su lugar Con ese gozo Retenga lo que el Señor Le ha dado en esta noche Ya dentro de un momento Estamos despidiendo Este primer gran culto Que el Señor Ha permitido Que tengamos Delante de su presencia Cada uno de los que vamos a salir Ahora hermanos Hay que cuidar Lo que el Señor Nos ha empezado A dar La forma En que el nos ha empezado A bendecir Alabado el nombre del Señor El día de la mañana El día de la mañana Y así es como ha terminado Nuestro primer culto De convención De jóvenes y pastores 2017 A cargo del tema Joven Consérvate siempre puro En esta oportunidad Nos acompaña El pastor Alex Barrios En el cual nos visita En esta oportunidad Y queremos que nos brinde Un saludo A todos los que nos sintonizan En esta oportunidad Pastor, le bendiga Bienvenido Amén Saludamos a todos Los medios de comunicación En este primer culto Ha sido una bendición Muy grande Un inicio de mucha bendición Con una asistencia Muy grande De jóvenes Y nos sentimos Muy bendecidos De parte Del Señor Amén pastor Este culto ha sido De gran edificación Para nuestra vida Y para nuestra alma Como lo decía La predicación A través del hermano Rómulo Vergara Hay que mantenernos limpios Y puros Como lo hizo el joven El joven Samuel Para que podamos ser Siempre usados Por el poder Del Espíritu Santo Pastor Para finalizar Esta entrevista De invitación A todos aquellos jóvenes Para que puedan Seguir viendo Esta gran transmisión Pues le invitamos A todos los jóvenes A que puedan Seguir sintonizando Esta Esta convención Que tenemos Y también Para que puedan Consagrarse Pues nadie Se puede consagrar Si no está guiado Bajo el Espíritu Santo De Dios Creo que Esa es la base Principal El temor A Dios Y poder entender La doctrina La cual está Establecida En su palabra Invitamos A toda la juventud A que pueda También buscar A Dios Y también Pueda consagrar Su vida Al Señor Claro que sí Pastor Y es que es importante Consagrar nuestra vida Y los esperamos Mañana Para poder seguir En esta gloriosa fiesta Dios les bendiga Gracias por ver el Espíritu Santo Gracias por ver el Espíritu Santo Gracias por ver el Espíritu Santo